Vendetta Norteño, compadre, Grupo Tetris Este currío que lleva por nombre Es grande el individuo, compadre Miguel En las cámaras, compadre Edgar en el audio Se la enviamos y dice, ¡Echale Kiko! Habrá muchos cazadores Bien confiados en la trampa No saben dónde se esconden ¿Por qué no dejan migajas Por pato de fiera y valiente es el hombre Si aparecen y se asome Va para los veinte años Que camina entre el peligro Nunca fue mucho de espantos Porque el derecho, el amigo, palabra de acero Nunca le ha fallado Es por eso que respaldo Nunca presume el bolsillo Para que darle el motivo La pobreza es la enemiga Y por ella es que ando antiguo Alumnos de vieja escuela De los que ya quedan poco Es caso aquel que respeta Porque anda pelando el hongo Los perros en huesos se andan saboreando Y pa' acabar traicionando Michoacá le dio raíces Y de ahí brotó buena leña Suerte, bienes y bendices Sin cobrar al que te deba Al menos que sea materia de venta Entonces si habrá problemas Para el trago Un coñac que enfrío Si se fiesta o pensatino La cosa es que es muy alegre Y es muy grande el individuo Ahí quedo compadre Este corredito para toda la plebada Compa Víctor muchas gracias Compa Beto, compa Alonso Como el tirante